bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que en este vídeo les voy a traer una recopilación que estuve jugando con clip node que seguramente muchos de ustedes no lo conocen que actualmente es el top 1 de argentina en wins ok tiene 2800 victorias por ahí así que eso le voy a traer una recopilación con él ya digo van a ver algunas partidas que estoy sin ping y otras con ping porque él es de argentina ok es el top 1 de arch y eso como están viendo ahora este es el twitch de él me gustaría que vayan a seguirlo a él que tiene 1500 followers y eso empezó hace muy poco está creciendo bastante pero me gustaría que ustedes lo vayan a seguir es simple como ir a la descripción clickear acá en el o sea clickear en el link que les voy a dejar que es este de twitch.tv clip node y vienen y se pueden hasta lograr con facebook y todo y seguirlo igual si me quieren seguir a mí también que estremeo todos los días es este mi canal ok saben que estremeo todos los días y aviso cuando tiene stream por instagram ok así que también va a estar en la descripción si me quieren seguir por ahí le voy a mostrar rápido acá en fortnite tracker que él es el top 1 no no digo que él sea el mejor de argentina como jugador sino que estoy diciendo que es el top 1 de argentina en wins ok no estoy diciendo que sea el mejor ustedes pueden opinar quién tipo quiénes son los mejores pero yo no estoy diciendo que sea el mejor simplemente que es el top 1 se lo voy a mostrar ahora rápido acá estamos en el other board vamos a ir a country argentina y van a ver que está top 1 acá está y sg clip node juega para isurus ok así que eso como ven todo 1 acá era simplemente eso no estoy diciendo que es el mejor simplemente que es el top 1 en wins ok así que eso espero que les guste la recopilación como les dije van a ver que estoy en algunas con ping porque él es de argentina y yo vivo en canadá así que voy a tener ping pero pero eso espero que les guste mucho sigan lo en twitch como les dije que es este y eso amigos si quieren algún otro vídeo jugando con algunos otros jugadores que les guste y todo eso me lo dejan en los comentarios y déjenle un buen like a este vídeo para que yo sepa que quieren más de esto así que eso amigos espero que les guste mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao no otra vez a bailar yo no lo puedo creer muerto 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 acá viene amigo lo hice bailar amigo más gente más gente ponete los mini toma toma uno acariciaron bien ya que estáis y que estáis me 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 casi me 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tocadísimo. Muerto, ¿no? Acá, acá, acá. Es de él, guarda, guarda. Amigo la zona. Sí, sí, tenemos 4 y tranqui. Guarda, guarda. Tiene 60. ¿Dónde está? Le subí, le subí, eh. Tenemos que irnos, amigo. ¿Me voy a tirar todos? No, no, me mató. Qué mentira, boludo. Qué mentira, amigo. Dios. ¿Dónde está el pibe? Muerto, ¿dónde estás? Llegás, llegás. ¿Tenés vendas algo? No, no, no tengo nada, pero agarramos el 4 y nos vamos, amigo. De una. Dale, dale, dale. No, no llego, me parece. Sí, sí, llegás, llegás. Tranquilo, amigo, que llegás. Haceme caso. Ay, qué bronca, amigo. Estamos volados de la zona. Dale, dale. Vení, vení, vení. Dale, dale, subíte, amigo. Dale, dale, dale. No, estamos en la arena, boludo. ¿Qué preferí, esto o estar muerto? Hacé la corta. Dale, 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 dale. ¿Sí? Sí, sí, sí. Allá arriba hay uno volando. A ver. Se van a la fábrica. Le pedí hit a otro acá adelante. ¿Tenés las granadas, amigo? Tengo 8 misiles yo. Tengo, tengo. ¿Me lo quieres tirar? Van acá que tengo 3, si los tiro y te los doy. ¿Dónde están? Ahí, ahí. Ahí adelante. ¿Le saqué? ¿Le saqué 100? ¿1 muerto? ¿Los 2 muertos? Buenísimo. ¿Los 2 muertos? ¿Los 2 muertos? Ok, bro. Tomá. ¿Los 8 misiles? Tienen vendas... Tienen una banda de luta. Hay una pesada a tu izquierda. Nah, que yo no quiero, amigo. Prefiero esto. No, yo tengo. Es que... Ah, claro, con el team. O ver, amigo. Tengo fogata, ¿no? ¿El rodro o top? Top. Man, ¡otros teamiando! Esto es squad. No, no, no. Esto no es dúo. Sí, esto es squad, amigo. Yo sin querer mandé... Sin querer... Me cagaron a tiro. No, no. Esto es squad. Toma, toma, toma. No, amigo. Cuidado. Ah, es squad. Puede ser, amigo. No, amigo. Hay una mierda. Guardo, guardo. Que subió, guardo. Que subió, guardo. Que subió, que subió. Lo tengo acá. Amigo, que subió. Muerto. Ojo arriba. Edita eso, amigo. Edita, ahí está. No. Rompe, rompe, rompe este tejado. Rompelo. No, se cayó. Bajo la barga ahí. No, que acá no lo podemos encerrar, amigo. Muerto. Tenés cosas acá, vení. No tengo escudo, eh. Vení, vení. Ay, Dios, bro. Había un portal ahí, eh. Cuidado. Bajo, bajo. Sí, es contra squad. Es contra squad esto. Ahí está. Cuidado, eh. Cubrime. Trampeado, trampeado. Bien, amigos, eh. Guardo, guardo, guardo. Tocadísimo. Echó pija, echó pija. Trampeado de vuelta. No, no. Está un tiro, está un tiro, está un tiro. Se mató solo. Hijo de re mil puta. Se moría más, boludo. Holy fuck. Oh, my God. Amigo. Acá tengo escudos. Tirame ya, por favor, te lo pido. Toma dos minis, eh. ¿Tenés sobra? Tengo tres más. Ok, te dame uno. No, man. ¿Cómo puede ser que estamos en squad, boludo? Te voy a usar un portal. Vamos pijaos, boludo. Tengo uno acá, tengo uno acá. Dos acá. Ahora que suben, eh. Ok. Ok, bajo, amigo. ¿Podés tirar todo esto o no? Sí, sí, sí. Bajá, bajá. Yo bajé, yo bajé. ¿Muerto el de ahí? Guarda. Tira el de acá, eh. ¿Le tiré todo a este? Tira estos dos. Yo tiro el de acá, eh. ¿Muerto uno? Muerto otro. GG. Todo muerto. Ah, boludo. Qué asco que da. Ah, boludo. Qué asco que da. Ok. Trabajo del todo, maté a uno. Regresa, agarra azul. Toma. Agarra azul. Eh, viene uno acá delante. Fiat. Fiat. Fiat, pobre. Muerto. Porque me cuesta subir con el pímulo. Toma. Flip. Ay, se fue. Se fue, se fue, se fue. Un de cuarenta. Un de cuarenta. ¿Dónde está? ¿La casa? Atrás. Ah, se metió en la zona corrupta. Allá. Se va, se va a tomar una cosa. Una sombrita. Oh my god. Me deleteó. Acá hay más gente, eh. Ese muerto. Ayó más gente, guarda. Todo caísimo ese. Están los de arriba. Eh, toma. ¿Quieres minis? Menos cuarenta, uno. Sí, uno. Eh, tiré, tiré, tiré. Tiré, no sé, tres. Menos cuarenta había uno. No. Bajo, bajo, bajo. Cabeza de ahí. Sí. Tocadísimo. Un tiro, un tiro, amigo. Está hecho mierda. Me puse la pared justo, pero estaba hecho mierda así. Ahí están en un cumble. Cumpleaños fuerte, amigo. Bajo, bajo, de vuelta acá. ¿Qué quería hacer este? No, pero se metió. Ah, adentro de la casa ahí. Ahí está, mira. Ahí está. Abajo hay uno. Guarda el de abajo. Están limpiando de... de norte. Tiene una de igles, eh. ¿Misiles tiene? Sí. Ah, estos de acá, van. Están matados de acá. Tocadísimo uno. Uno muerto. Muerto, muerto. Quedan los de atrás nomás. No. Dale, dale. Están acá, eh. Estoy congelado, boludo. No puedo saltar. Muerto, rodó, bro. Fuerte. No. Oh, no, está beatiendo. Me tengo tiempo. Quedan, ¿há Ice? Neartoеняzt suelos 3ержas y alstream. Este es que estamos jugando atrás, pero que podemos visually abrir. ¡Gracias!